¿Qué? ¿Cómo han sido estos últimos seis meses? Bueno, ha tenido de dulce y de agrás, como se dice. La verdad es que ha pasado de todo. ¡Oy, Quijote! Ya, si ya te dije que entre nosotros no va a pasar nada. Ya, si es broma. Pero si querés no es broma. Sí, entre broma y broma... Filo, tú te lo perdí. Oye, Marco, ¿qué? ¿Sí? ¿Por qué este niño me mira así? Es el Damián, tata. Es tu nieto. El Damián. Mamá, ¿por qué no nos vamos? Pero si ni siquiera hemos copiado torta todavía. Esperemos un poquito más. No, no quiero torta. Me quiero ir. ¿Y por qué? ¿No te tinca que vayamos a jugar a la pieza? Eso, vamos a unos juegos como antes y yo... ¡No quiero jugar! ¡Me quiero ir! Estás triste por lo de tu abuelo. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no puede ser como antes? Y además, es como... Es raro. Sí, es raro. No me gustaría olvidarte eso. Claro, me doy cuenta cuánto ha cambiado y cuánto se ha deteriorado en el último tiempo el tata. Sí, que esa persona... Que está en esa silla... Oye, no, 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 no. No, 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 no. Esa persona que está en esa silla... Sigue siendo el tata, Carol. ¿Ya? Nos vemos el jueves, ¿sí? ¿Y si nos vemos antes? ¿Jugar otro día? Me gustaría invitarte a salir. ¿Puede ser? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!